¿Qué es el proyecto de Barcelona Media? Y en la divulgación de la creación artística y la tecnología en el Festival Art Futura. Vamos a dar paso al último presentador, una presentación muy breve, y ya nos despedimos y empezamos a lo interesante que es beber, charlar y ver documentales. Santi, último aplauso de la tarde, por favor. Gracias. Hola, hola, hola. Gracias, Arnau. Va a ser una presentación súper veloz, no porque me he dicho Arnau que me van a echar, sino que realmente tengo que deciros cuatro cosas muy claras. ¿Qué es Eurotransmedia? Es un proyecto que es de transmedia con lo que aquí en el entorno de Interdocs parece que encaje lateralmente, pero nosotros consideramos que el documental interactivo también queda dentro de lo que es producción transmedia y yo creo que también podemos colaborar de alguna manera. Eurotransmedia es un proyecto de colaboración entre diferentes asociaciones de empresas de diferentes regiones de Europa que tiene la intención de intentar facilitar la vida a los productores o los distribuidores de contenidos transmedia. Y cada vez que digo transmedia espero que todos vosotros os sintáis identificados, aunque vengáis de o estéis con el documental interactivo. Bueno, estaría posibles solamente porque a veces en la documentación aparezco como Barcelona activa, ¿no? Soy Barcelona media y de hecho ni siquiera de Barcelona media porque estamos justo cambiando a Eurecat, que es mucho más sencillo. Es una fusión de centros tecnológicos que, en cualquier caso, ¿quiénes somos Eurotransmedia? Somos seis regiones de Europa, hay una región en Suecia, una en Bérsica, dos grupos en Francia, uno en Cataluña y uno en Estonia. ¿Quién nos ayuda? Tenemos una subvención de la European Commission y también tenemos un grupo de expertos internacionales que nos dan una visión estratégica. El porqué de esta presentación no es para decir tenemos dinero, no, es para buscar, por un lado, gente que quiera participar en el proyecto. Ahora os voy a decir en qué cosas estamos metidos y para que esté interesado hay lugar para participación. Y la otra es para pedir ayuda, para tener una mejor orientación de cómo encaminar nuestras actividades. ¿Cómo pretendemos ayudar a la industria transmedia? Desarrollando herramientas que puedan mejorar la producción o la distribución, intentando mejorar cadenas de valor, intentando encontrar modelos de negocio que puedan ayudar a financiar mejor las producciones. Es que es muy pequeña la diapositiva aquí, así como aquí es enorme, aquí es súper pequeña y uno ya se hace mayor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero, hemos tenido una fase justo unos meses antes viendo qué requerimientos había, no solamente aquí en Cataluña, desde luego, sino que en las diferentes regiones europeas. Cuando digo nosotros siempre no hemos de pensar en Europa, sino que es en el conjunto del consorcio europeo. Somos un grupo de unas 20 personas repartidas entre los diferentes países que estamos en esto. También estamos buscando otros grupos que nos puedan ayudar, más allá de los que estábamos inicialmente en la propuesta. Y empezando a desarrollar actividades por nuestra propia cuenta. Durante este periodo previo de estudio hemos generado un documento de visión, una agenda de investigación estratégica y un plan de actividad conjunto. Y aquí es donde empieza realmente lo que vamos a hacer en estos próximos 14 o 15 meses. Vamos a lanzar una propuesta de financiación de proyectos de investigación a nivel europeo. Ahora estamos justo haciendo las bases, estamos hablando con las diferentes entidades que pueden dar ayudas a este tipo de proyectos de investigación para convencerles del interés. Ya tenemos a los suecos, a los franceses y a los belgas convencidos. Hemos de hablar con las autoridades catalanas. Los historios parece que también están ahí a punto para hacer proyectos colaborativos. Ya supongo que sabéis cómo funcionan los proyectos de investigación colaborativos a nivel europeo. Que hace falta apuntar consorcios de tres países. O sea, va a ser una convocatoria de este tipo. Vamos a abrir también, yo supongo que justo después del verano va a estar abierto una plataforma de matchmaking para que gente que... Una plataforma de matchmaking, ¿no? Cada uno podrá dar de alta sus proyectos financieros, podrán ver proyectos que les puedan resultar interesantes. También puede haber, es un portal de encuentro a nivel europeo de producción transparente. Perdonad que vaya rápido, pero es que si no nos van a pagar las luces en cualquier momento. También hemos arrancado un proceso de buscar negocio más allá de las fronteras europeas. En este momento tenemos socios interesados en Canadá y en Brasil para dar salida a productos ya hechos o a buscar financiación de fuera para productos hechos en Europa. Aún y así estamos abiertos a otros países. El otro día ya me estaban comentando que desde Argentina puede ser que también tengamos una buena colaboración. Es dentro de este plan de buscar maneras de ayudar a la producción transmedia europea para ayudarles a que tengan más fácil producir obras que tengan una financiación más sencilla. También estamos haciendo justo ahora un informe sobre fuentes, posibles fuentes de financiación. No deja de ser más que recoger todas las convocatorias abiertas para producción tanto de contenidos como producción de tecnologías que pueden tener relación con la producción transmedia. Ahí entra también producción de videojuegos, entra también producción de contenidos avanzados para internet. Pero no deja de ser todo plataformas y herramientas que puedan ayudar a que sea más fácil producir nuevos productos transmedia. Y, como siempre os digo, incluyendo el documental interactivo. También se está haciendo un informe sobre nuevos modelos de negocio. Esto de nuevos modelos de negocio quizás es un poco optimista, pero lo que sí que estamos haciendo es intentar identificar modelos de negocios que hayan funcionado en algún lugar y ver qué tal de aplicable serían en otros lugares o en otras circunstancias. Es el típico proceso de innovación cruzada. Algo que ha funcionado promocionando un juego porque no intentamos utilizar ese mismo método para promocionar otro tipo de contenido. Y entonces, o entre diferentes regiones de Europa o entre diferentes lugares del mundo. Que no es tan fácil, pero este es otro de los caminos que tenemos dentro del proyecto. Mentoring Activity se refiere a enseñar a la gente a hacer estos procesos por sí mismo. Todo nació de la región de Estonia, que ellos se veían como un poco más verdes en todo esto. Entonces, pidieron ayuda a los suecos, que en cambio ya tenían como un plan de internacionalización más potente. A los belgas que tenían también un plan de montar cooperación entre empresas de la región. Entonces, los de Estonia dijeron, oye, ¿por qué no nos dais pistas de cómo poder arrancar esto en Estonia también? A partir de ahí vimos que quizá estas metodologías de internacionalización, de buscar colaboración, de cómo montar, por ejemplo, sistemas de financiación innovadores, eran utilizadas no solamente para los de Estonia, sino para las otras regiones que también estábamos en el consorcio. Entonces, se está haciendo como recoger todas estas metodologías para que haya como unas buenas prácticas, haya unas sugerencias de cómo mejorar la producción, tanto desde la financiación como hasta la distribución. Y aparte, hay una serie de proyectos que una vez hemos tenido montado el consorcio, hemos visto que podíamos llevar a cabo entre más de uno de los socios. Hay una lista bastante larga y son proyectos para los que cada socio estamos buscando nuestra propia financiación. Quiero decir que no se hacen con dinero propio del proyecto, sino que son ideas que salen del proyecto, pero que necesitan una financiación externa. Y en eso estamos. Como decía al principio, ¿qué es lo que he venido a buscar en esta presentación? Pues gente que quiera, de alguna manera, conocer un poco más del proyecto para ver si puede ayudar con ideas o quiere participar en alguno de los desarrollos o quiere estar solamente al tanto de si hay alguna posibilidad de internacionalización o lo que pueda ofrecerle el proyecto de Eurotransmedia a cualquiera productora, guionista, desarrollador, a quien sea. Es por eso que en todas las diapositivas he puesto mi correo electrónico solamente para que tengamos más oportunidades de que podáis contactar conmigo. De todas maneras, voy a dejar tarjetas en la mesa de registro por si alguien quiere coger una tarjeta y le puede resultar más fácil. He intentado ir a la velocidad. ¡Aplausos! ¡Muy bien!